¡Hola a todos chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien y para este vídeo les... No sé si vieron el vídeo en inglés, lo acabo de filmar ahorita, o sea, no descanse nada, porque se me va a ir la luz y descanso. Entonces, les dije en el vídeo en inglés que iba a ser el flip through de mi tercer Kpop Journal, en español y en inglés, entonces, por si quieren checar la versión en inglés, la pueden checar aquí o también la voy a dejar ahí abajo. Vamos a empezar con el flip through en español, porque, no sé, siento que hay personas aquí en mi canal que no hablan inglés, o sea, que hablan español pero no hablan inglés, entonces a veces no me entiendan, pero ojalá pues este vídeo les guste y pues vamos a empezar, ¿no? Mi journal o mi libreta es... la hice a mano, no la compré ni nada, o sea, yo la cosí, la empasté, o sea, toda mi libreta está hecha a mano, igual que el segundo que hice. También esta libreta está hecha a mano, entonces, esta libreta está hecha a mano, no es ninguna marca, la hice yo. Es como un tamaño de A5, o sea, no es muy grande ni es muy chica tampoco. Y como pueden ver, está un poco gorda. Siento que está menos gorda que mi segundo Kpop Journal, pero sí sigue estando gorda, o sea, pero me gusta más mi tercero, para serles honestos. Bueno, vamos a empezar como haciendo el frío de truva. Ok, en esta página como de adentro, ¿sabes? De Inside Cover, le puse un sticker de estos que vienen como en las libretas Midori, de esas que compra ahorita la gente que está en esto del Kpop, le puse como un sticker falso. O sea, yo hice el sticker, pues, o sea, no lo imprimí ni nada, lo hice a mano. Pero pues me gusta mucho como esa idea de que diga como el volumen, cuándo lo empezaste y cuándo lo terminaste y de quién es. Entonces, me gusta mucho esa idea y pues lo repliqué, ¿no? Aquí le puse una foto de mis chicos, de mis amores de Suho y de Sehun. Sticker y algún washi tape, o sea, no es nada intenso, no es nada fancy. Aquí no le hice nada, como pueden ver. Y aquí es como la página de bienvenida del Kpop Journal, como diciendo lo que quiero hacer, como lo quiero hacer, en qué cosas quiero mejorar y esas cosas. Entonces, aquí hice como un tema entre café y azul. Aquí están como mis primeros spreads como oficiales ya. Aquí escribí una lista de unos spreads que quería hacer. Creo que hice la mayoría, me faltaron dos. No, me faltó uno nada más, porque este sí lo hice. Entonces, algunos spreads que quería hacer, bueno, que hice. Y algunas ideas también. De esta sí no hice ninguna, bueno, que hice dos. Pero sí chicos, ustedes escriban sus ideas porque luego se les va. A mí se me van luego y me arrepiento mucho. 400 suscriptores aquí en YouTube. Amo, de verdad me gusta mucho hacer estas páginas donde les agradezco como en mi interior, ¿saben? O sea, no personalmente, pero en mi interior que pues la gente se siga suscribiendo y que pues yo me gusta mucho hacer videos. Entonces, que disfruten los videos y toda la onda. Entonces, en esta época que era julio 17, ya tenía 400 suscriptores. Y con este journal acabé con 600, así que muchas gracias. Acabé con 200 más, 200 personas más. Muchas gracias por esos chicos, se los agradezco de verdad desde el fondo de mi corazón. Me gusta mucho hacerles estos videos, pues. Mi spread de Yellowwood de Stray Kids. Estoy muy sad, guys, con Stray Kids. Aquí hice como mi review de Yellowwood del comeback que tuvieron en junio. Hice el tracklist y pues qué pensaba yo acerca del álbum. Y me encantó, o sea, está súper bonito. Está bien padre. Este spread lo hice para decirle adiós como a Kyunso porque se iba a su servicio militar. Y estaba muy sad. Estaba muy sad porque... Ay, es que... ¿Por qué se fue? Igual que Shumin, oh my gosh. Estoy muy sad con eso. Porque ahora nada más son 6. Si contamos a Lay son 7. Pero pues... Ya ven que en el álbum que van a sacar ahorita en noviembre no va a salir Lay. Y yo estaba heartbroken porque estaba así como de... ¿Por qué no sale Lay? Entonces hice mi spread de Kyunso dejando... Bueno, yéndose al servicio militar. Ah, y también hice este de That's Okay. Su canción que sacó el mero día que también se fue. O sea, el primero de julio, creo. Sí, el primero de julio se enlistó. Bueno, se fue. Y ese mero día también sacaron su canción de... Tú solo, pues. Ay, esa canción está súper bonita. Aquí está mi spread de cumpleaños de Taehyung. No me gusta mucho este spread para serles sincera. Está algo simple y no sé, no me gusta. Pude haber hecho mejor, la verdad. Pero pues... Eso es lo que hice. Mi spread de City Lights. Oh my gosh. Este álbum, chicos, está precioso. O sea, entonces está súper bonito. Y también el spread que me salió bien. O sea, no está muy intenso y tampoco está como muy simple. Entonces... Y no utilicé cosas como muy intensas. Which is fine. Mis perfiles of AC están chidos. No sé cómo sentirme acerca de esto. Pero se ve bien, ¿no? Creo que se ven bien. Y la verdad hago estos perfiles como más... Más para saber cuándo es su cumpleaños y así. No tanto para que los tenga aquí. Sino para saber como su cumpleaños y todo. Porque incluso si lo ven... O sea, si ven la info que escribo, no escribo mucho. Solo escribo su nombre, su posición en el grupo, su cumpleaños y su nacionalidad. O sea, no escribo tanto. Aquí quería escribir acerca de unas metas que quería cumplir para este journal. Creo que hice la mayoría. O sea, cumplí la mayoría, no todos. Pero, por ejemplo... Creo que el de mejorar mi letra... Aquí la quería mejorar, pero pues creo que no. Creo que no mejoré mucho, pero a eso no importa. Quería probar otros tipos de caligrafía. O sea, no solo hacer... Ustedes saben, o sea, cursiva. Sino hacer otros tipos. No te limites mucho. Me limité un poquito, pero no tanto. O sea, sí experimenté más como con las cosas y así. Probar colapsos. O sea, probar colaborar con la gente. Y la verdad, sí, sí lo hice. De hecho, aquí está mi primer... O sea, en este journal está mi primer spread con el que colaboré con alguien. Está súper bonito. O sea, me gusta mucho colaborar con la gente, chicos. De verdad, o sea, está súper bonito. Y pues sí lo intenté. Incluso tengo más colaboraciones. Tengo como otras dos o tres. Quería hablar más acerca de mi vida personal. Y creo que sí lo cumplí. O sea, hay veces que sí hay muchas páginas que sí hablan como de mí. De cómo me fue. Cómo voy a la escuela y esas cosas. Entonces, cumplí eso muy bien. Quería hacer más spreads sobre BTS. Porque no sé si vieron el pasado de este journal. Donde les dije que no tenía tantos spreads de BTS. Y la verdad, quería hacer más spreads de BTS en este. Entonces, yo creo que eso también lo cumplí. Porque sí hablé más o menos un poco más de BTS. Quería hacer journaling de otros grupos. O sea, hablar sobre otros grupos. No solo de EXO. Porque en este, en el segundo, hablé mucho de EXO. O sea, solo hablaba de EXO. Entonces, en este journal quería hablar más como de otros grupos. De otros grupos que me gustan y así. Tuve unas ideas aquí. Las anoté. Aquí hice una apreciación para el bonito cabello rojo de Tunggok. Pero aquí, aquí escribí mal su nombre. Incluso aquí lo dijo. O sea, yo me di cuenta ya cuando estaba pegado. Dije, oh my gosh. I misspelled his name in the header. Y yo estaba yo como con cara de, ¿por qué eres así, Nicole? O sea, ¿por qué, por qué, por qué? No me gusta mucho tampoco este spread. Pero es lo que es. O sea, es lo que hice. También tengo algunas páginas donde pongo como las imágenes que quiero imprimir. Y las canciones que quiero descargar. Aquí hablé sobre mi NCT Dream Bias. ¿Quién es? El que es lleno. Es que lleno está bien bonito. Está bien cute. Y tiene como miedo, o sea, creo que me lleva uno o dos años. Ah, y también siempre que introduzco como, o sea, cuando presento como en mi journal a los que me gustan, pues, a los chicos que me gustan de los grupos. Siempre pongo como su info aquí, como en... O sea, siempre les pongo su info porque es muy útil. Ay, aquí hablé sobre el servicio militar de Xiumin. Estaba muy sada en ese momento. O sea, aquí ya tenía tiempo que se fue, que se había ido. Pero seguía sada. O sea, yo sigo sada. Hablé sobre la subunidad de Changhun de EXO SS. Que estaba debutando. Bueno, que iba a debutar ahorita en junio o julio. Aquí tenía una wishlist de stationery de papelería que quería agarrar. Como unas plumas, unos washi tapes. Algunos extras que no tengo, pero pues a lo mejor me gustaría tener, ¿no? Aquí igual es otra de estas, de estos spreads donde, como estos, donde, pues, tengo algunas ideas de spreads o de videos que quiero hacer. Entonces, pues, las anoto porque luego se me van y luego son buenas ideas y se me van y me arrepiento un buen. Entonces, me gusta escribirlas y hacer páginas para eso. Es un spread de Johnny, Jaehyun y Dooyoung como Weaververse. O sea, quién es cada quién, ¿saben? O sea, yo me imagino a Jaehyun como Panda, a Dooyoung como Polar y a Johnny como Gris. No sé cómo se diga en español su nombre. Pardo, creo que se llama pardo en español. O sea, hablé de que me los imagino así. Como que sí coordinan como las tres personalidades con la caricatura. Entonces, está chistosito eso. Aquí hablé sobre My Secret Romance. En este momento lo acabo de acabar. La verdad, lo había empezado mucho antes que esto, pero no lo había acabado. Es que yo soy de las personas que empiezo series y nunca las acabo. Entonces, dije, no, ya lo voy a acabar este año. Entonces, me lo eché y ya lo acabé. Y está súper bonito. Me gusta mucho el drama. Aquí está mi playlist que escuché durante el mes de... Bueno, las canciones que escuché durante el mes de julio. En este momento no tenía como la facilidad, esa facilidad de imprimir imágenes. Entonces, no tenía como los portadas de los álbumes para como para imprimir y pegarlos. Entonces, si ustedes no tienen eso pero quieren hacer esto, creo que esta es una buena manera. Y se ve bonito, creo. O sea, no se ve tan mal. Ay, este es uno de mis spreads favoritos porque es mi primera colaboración en la vida. O sea, la primera vez que colaboro con alguien. Estaba muy emocionada en ese momento. Pero salió muy bien. O sea, me gustó mucho colaborar con mi chica, con Claudi. Ya me han escuchado hablar de ella, un buen. Hice un video de esto, por si lo quieren ver. Lo voy a dejar abajito en el playlist de K-Pop Journal With Me. Ahí está el link para la playlist. Entonces, le pican ahí. Y ahí están todos los videos de K-Pop Journal With Me que he hecho en el canal. Entonces, por si quieren verlo, ahí va a estar. Y hablamos de que Chambeck pues está súper bonito. De que, bueno, en mi caso es mi ship favorito del grupo. Y así, entonces quería demostrar mi amor por ellos. Eso está bien feo, chicos. Porque quería hacer como una planeación de mis videos para el mes de agosto. Pero no funcionó. Porque tenía como muchas ideas. Pero luego dije, no, esto no va a funcionar. Y no funcionó. O sea, no. No, no me funcionó. Entonces, al menos hice esto porque para ver si sí me ha funcionado o no. Y ya vimos que no. Más páginas de spreads que tenía que hacer. Aquí no hice todos los spreads que hice. O sea, hay unos que incluso taché porque no los iba a hacer nunca. Pero pues me gusta tener estas ideas. Bueno, estas páginas donde escribo como las ideas. Porque como les digo, a veces se me van y digo, ¿no? Pues son buenas ideas. Entonces, pues no hice todas. Pero pues hice algunas. No, pues lo que está bien. Ay, esta página me hace muy triste. O sea, cuando la veo se ve bonita. Pero pues a mí me hace triste. Ok, en este momento. En este momento de mi vida. Estaba debutando, ¿eh? Estaba debatiendo. Entre quién era mi bias en el Stray Kids. Porque apenas como que estaba empezando a... Estaban a gustar Stray Kids. Entonces dije, ah, no. Pues voy a ver quién es mi bias, ¿no? Y estaba entre Hyunjin, Woojin y Banchan. Porque esos tres me gustan mucho. Este, y al final pues decidí por Woojin. Porque Woojin está súper bonito. Y yo lo amo, ¿no? Y pues me hace sentir triste esta página. Porque pues, Woojin ya no está. Pero él seguirá haciendo mi bias. Aunque él no esté en el grupo. Él seguirá haciendo mi bias. O sea, no voy a cambiar a Woojin por nada del mundo. Hice mi spread de Summer de Pentagon. Hacía mucho que no hacía muchas cosas de Pentagon. Bueno, no hacía spreads de Pentagon. De hecho, creo que es mi único spread de Pentagon en este jornal. O sea, me gusta Pentagon, pero no lo sigo mucho. Entonces, ahorita como que ya un poquito más. Pero antes no tanto. Hice como mi review del álbum. Ok, aquí hice mi página de 450 suscriptores en YouTube. Porque hice como que alcancé esos suscriptores en YouTube. Y pues quería agradecerles otra vez. Hago estas páginas normalmente cada 50 suscriptores. Por ejemplo, lo hice cuando tuve 400. Como vieron al principio. Cuando tuve 400. Cuando tuve 450. Cuando tuve 500. 350. 600. Entonces, me gusta hacerlo como cada 50 suscriptores. Aquí hice el spread del cumpleaños de las Exoders. Que es, pues somos el... Hice el nombre a las que se nos denomina las fans de Exoders. Hice el spread del cumpleaños. Que de hecho lo hice el 4 de Agosto y el cumpleaños es el 5. Pero no importa. Me gustó mucho. Mi What a Life spread. Era la primera vez que hacía este tipo de páginas. O sea, con... Sí, en inglés se dice Dutch Door. Donde cortas como la mitad de la página. Y la haces como una puertita para que te quepa más cosas. Me gustó mucho hacer esto. Era la primera vez que lo hacía. Y pues sí me gustó mucho. Y pues hice el review del álbum. Y el álbum está súper padre. Y mi canción favorita de este álbum es Borderline. Y luego sería So Closer to You. Y luego What a Life. Porque What a Life sí está chido. Está bien bonito. Otra página de imágenes que quería imprimir. Y canciones que quería descargar. Aquí quería hablar sobre amor propio. Cómo es que quiero implementar amor propio más en mi vida. O sea, cuidarme más a mí misma. Mi Exploration in Seoul. El nuevo concierto se llama Exploration. Ya no se llama Exordium o algo así. El nuevo ya se llama Exploration. Y pues hice el de Seoul. Pues obviamente ahí empiezan. Hablé de que Shumin llegó al quinto día. Y que se veían bien chidos. No me gusta mucho el cabello de Beckian aquí. Porque es naranja. Pero se le ve bien. O sea, se le ve bien cualquier color de cabello. Pero no me gusta mucho el naranja, la verdad. Tuve esta idea cuando todavía estaba trabajando en mi segundo K-Pop Journal. Y bueno, imaginarme a Exo como CEOs. Como los dueños de una empresa muy grande. Me da risa porque cuando los ves juntos como con traje. Se ven bien guapos. Me gustan un buen... Y la verdad yo sí me los imagino como que son empresarios como muy exitosos, ¿saben? Entonces está chistosito hacer esto. Tuve un día muy productivo. Y pues me gustó mucho ese día ser muy productiva. Creo que hice mucho... Hice como dos videos. Grabé dos videos. Los edité. Creo que subí uno. Hice varias libretas creo. O sea, no me acuerdo muy bien qué hice ese día. Pero sí hice muchas cosas. O sea, no paré de trabajar en mucho tiempo. Bueno, en muchas horas. Entonces me gustó mucho ese día. Aquí está mi spread de Exo SS en Los Ángeles. Porque hicieron un vlog de cómo... O sea, como de su viaje a Los Ángeles. Y de cómo grabaron el MV de What I Life. Entonces me gustó mucho ese video. Y pues quería hacer un spread de eso. Luego también hice el de Fancy de Stray Kids. Porque ya ven que hicieron el cover de Fancy de Twice. Perdón si escuchan a los perritos. Pero es que no los puedo hacer callar. Lo siento. Hice como lo que pensaba de la canción. Y la verdad a mí me gusta más la versión de Stray Kids que la versión de las chicas. O sea, la original. O sea, la original me gusta mucho, ¿no? Pero también la de Stray Kids me gustó mucho. Y aquí también hice un año con Stray Kids. En estos momentos... En este momento de mi vida estaba apenas como en ellos. O sea, estaba apenas entrando en ellos. Aquí está el cumpleaños de Chan Bing de Stray Kids. Me gustó. Está simple, pero me gustó. La verdad no lo conozco muy bien. O sea, en este momento no lo conocía todavía. O sea, no tenía mucha idea de cómo era él. Aquí es otra página personal que hice de Back to School. Aquí estaba empezando mis clases. Y pues me sentía rara, ¿no? O sea, de cosas como que me pasan. Como me fue el día de la primera de la escuela y todo a la onda. A veces van a haber como spreads que hago. O sea, que tienen la misma fecha como cuando lo hice. Porque a veces cuando no hago mucho. Hago como un día me chuto como cuatro spreads en un día. Entonces, pues sí, van a haber muchos que hago en un día. Aquí está mi spread de lights de BTS. Está bonito, está simple. Este es uno de mis páginas favoritas del journal. Y no es ni siquiera de que hubo. O sea, es sobre conocer al que hace journaling. Meet the Journaler. Y esta idea la saqué. Bueno, me inspiré en ella de Penpalis en Instagram. Y ahí hizo lo mismo. O sea, se dibujó a sí misma. Puso algunas cosas que le gustan. Algunas cosas que no le gustan. Y como que su info. Y estuvo súper bonito. O sea, me gustó mucho. Y le dije, no, pues voy a intentarlo también. Me dijo, sí, inténtalo y no sé qué. Y ya pues, como saben chicos. Yo quiero ser ilustradora. Entonces, tenía este dibujo de mí. En mi journal. Bueno, no en mi sketchbook. Entonces, lo corté nada más y lo quedé. Y pues así. O sea, nada más tengo algunas cosas que me gustan. Algunas cosas que no me gustan. Como mi info. Y ya está súper padre. Me gustan. Me gustó la idea, pues. Está bonita. Otra página de spreads por hacer. Algunas ideas que tuve de videos. Y imágenes que quería imprimir. Este es el spread para el cumpleaños de Mark. Me da risa porque cada vez que me estoy llena. Porque el otro día le enseñé. Bueno, no el otro día. Como hace un mes le enseñé mi journal a mi amiga Fer. Que le gusta un buen el cakebook y así. Y ella está mucho en NCT, ¿no? O sea, como que NCT es su ultimate group. Su bias no es Mark. Pero le gusta mucho Mark. Entonces, me dice. Ay, este es mi fab. Esta página yo. Ok, está bien. Entonces, por eso me da risa cada vez que la veo. Ay, este también me gustó. Un buen como me salió. Pero, de hecho, ya tenía la idea. O sea, incluso antes de imprimir las imágenes. Ya tenía como mi visualización de cómo quedaría el spread. Para, pues, para hacerlo. Y dije, tengo que encontrar una foto grupal de ellos. Así para que yo la recorte. Y no sé qué. Entonces, me gustó mucho la idea de esto. De que puse la foto del grupo en medio. E incluso copié, bueno, calqué el nombre en una hoja de papel. Para que se viera padre. Y, pues, así. O sea, no es mucha ciencia. Hablé del envío, del lyrics. Y de mis pensamientos generales. Acerca de la canción y de algo. Aquí hablé también algo personal. Como de muchas cosas en la escuela. De estoy tratando lo mejor que puedo. Aquí incluso dije como de. Oh, estaría padre que hiciera como un review. O un. Sí, un review de como toda la semana. O sea, cada semana yo hago un review. Cuando de la semana. Que como me fue. Como me sentí. Todo lo ando. Ahorita ya no lo acabé. O sea, ya no estoy haciendo eso. Porque la verdad es muy. No tengo el tiempo, pues. Este también es personal. Puse cosas que me pasaron ese día. Y sobre journaling. Hablé sobre journaling. No sé qué. Este es otro collab, compañeros. Es un collab con Journal Twins 25. Así llaman en Instagram. Creo que son hermanas. O gemelas. La verdad no estoy segura. Y creo que una de ellas hizo un collab conmigo. Y me dijo. No, pues hay que hacer como nuestras debilidades. Con nuestro vayas. Y yo no le entendí al principio. Dije. Ok. Y luego me dijo. No, como las cosas que nos hacen débiles. Ellos, ¿no? O sea, cosas de ellos que nos hacen débiles. Y yo. Ah, ya entendí. Y pues aquí puse como una lista de las cosas. De él que me hacen débiles. Dios mío. Que me encantan tanto de Chanjol. Porque. Dios mío. Su sonrisa. Sus orejas. Su cabello. Sus tatuajes. Y sus manos. Oh my gosh. También su altura. Su altura me hace muy débil. O sea. Es muy alto. Ay. Eso me encanta. Me encanta. Me encanta. Y me encanta también este spread. Pues sí. Este es otro collab. Y me gustó. Uh. Bueno. Aquí están los reviews. Que les digo. De las de mi semana. Los weekly reviews. Que dije. Ah, no. Pues voy a cada semana. Hacer un review. De lo que pasa en la semana. ¿No? Y aquí está el segundo. Aquí hablé de mis 500 suscriptores en YouTube. Lo cual estoy muy agradecida chicos. Porque este era mi goal del año. O sea. Dije. Este año tengo que conseguir 500 suscriptores a fuerzas. O sea. Eso es mi meta de este año. Y pues ahora. Gracias a ustedes chicos. Ya casi somos 650. Y estoy muy feliz por eso. O sea. Me llena de felicidad eso. Muchas gracias chicos. Entonces hice mi spread de esto. Les dije otra vez muchas gracias. Este es mi spread para Hitsound de Seventeen. Está muy padre la canción. No me quedó tan chido el spread. Pero me gustó. O sea. Sí, sí, sí. Sí me gustó. Ok. Aquí presenté a mi journal. Mi GOT7 bias. Mi bias de GOT7. Porque apenas estaba como en ellos. O sea. Casi no los escuchaba. Pero ya empecé como a entrar en ellos. O sea. Ya me gusta GOT7. Entonces mi bias es el líder. Resulta que es el líder. Entonces. JBoom es mi bias. Y como siempre. Pues pongo como. Su info. Su nombre. Su posición. Y su cumpleaños. Su nacionalidad. Entonces. Sí. Hago eso. Y pues escribo de que es mi bias. Y tal anda. Aquí está el spread de cumpleaños de Jamin. Porque fue el 13 de agosto. Entonces lo hice así súper simple. No fue algo muy intenso. Pero pues. Está bien. Me gusta. Me gusta incluso la letra que hice aquí. En la caligrafía. Aquí. Presento. Mi bias de 17. Que es Mingyu. Y también puse como su info. Y pues hablé un poquito de él. Como de. Ay me gusta un buen. Estoy enamorada de él. Cosas de estilo. Luego me di cuenta de que era cumpleaños de. Byung Kwan. El de AC. Era el cumpleaños de él. Y no me di cuenta. Hasta que revisé otra vez mis perfiles. Y dije. Dije. Ay es su cumpleaños. Entonces hice su. Sus spread de cumpleaños. Y empecé a hacer estas. Como unos labels. Donde. Se oye como la. O sea se ve como. Un reproductor de música. Luego. Esta es la mitad de mi journal. O sea. Aquí. Aquí va la mitad. Esta es la mitad. Y esta es la otra mitad. Entonces. Aquí hice lo de. Las fotos. O el photoshoot. Que tuvieron. Sehun y Changyol. Para él. La revista. Y. Estaba súper padre. Me gusta un buen. Este photoshoot. De verdad. Esas fotos son increíbles. Esta es otra página personal. Y hablé sobre. Mi tercera semana en la escuela. De que estaba muy estresada. Aquí está un spread de. Airport Function. De la versión de Bakun. Porque en el pasado. En este journal. En el segundo. Hice eso. Pero con Changyol. O sea. Aquí está. Airport Function. La versión de Changyol. Y aquí está la versión de Bakun. El otro es como más. Terracota. Bueno. No terroso. O sea. Con colores tierra. Y aquí está como muy pastel la cosa. ¿No? Entonces. Me dio mucha risa. Y pues. Me gusta mucho hacer estas cosas. Lo voy a hacer con los demás miembros. A ver si puedo. Aquí hice mi review de It's Icy. De Itzy. Escuché Icy. Al principio no me gustaba tanto Icy. Pero luego la escuché más y más. Y conforme la escuchaba más y más. Me la empezó a gustar mucho. Entonces. Sí. No he escuchado las otras. Aparte de Icy. Pero. Estoy bien con Icy. O sea. Como les digo. No estoy muy interesada en grupos de chicas. Pero. Pues salió. O sea. Me gusta la canción principal. Aquí está el spread de Jungkook. Su cumpleaños. Porque fue su cumpleaños el primero de septiembre. Entonces. Hice el spread de su cumpleaños. Y esta es como la primera vez que hago. Bueno. En este journey. Donde hago los spreads de cumpleaños. Como en dos páginas. Porque antes los hacía como en una sola así. Y me gustó mucho. También tengo este video. Por si lo quieren ver. Y hablo en él. Así que. Hablo en inglés en él. Entonces. Por si lo quieren ver. Aquí está mi playlist de agosto. Las canciones que más escuché en agosto. Y sí me gusta este método. Esta forma de hacer la playlist. Pero siento que está muy vacío. O sea. No sé. Como que. Está. Yo lo siento súper vacío. Pero sí me gustó como poner la. Las portadas de los álbumes. Aquí están mis perfiles de GOT7. Los cuales son trash. O sea. No me gustan para nada. Están bien feos. Están súper horrendos. No me gusta esta página. Vean. Hasta corten mal. O sea. Qué rayos conmigo, ¿no? Sí. No. Estuvo mal esto. Aquí hablé sobre 650 seguidores en Instagram. Aquí. Pues agradecí los 650 en Instagram. Como lo hago con YouTube. Pero con Instagram. Entonces. Me gusta mucho hacer estas páginas. Aquí está mi review de la. De la semana 5. Como pudieron ver. No hice la semana 4. Porque seguro. Estuvo. Bien intensa. O sea. Ni tiempo para abrir el journal. Y tuve. El journal. Entonces. Aquí hablé sobre la semana 5. Y aquí en esta semana estuve súper enferma. O sea. Me agarró en verano. Y dije. Ay. No. Ya. ¿A quién me voy a morir? Ay. Estas páginas me gustan mucho. Porque es una serie de páginas. Sobre todo este spread. O sea. Son spreads que quise hacer como. Se me ocurrió un día decir. Como de. Ah. Cada miembro. Pero como con un tema. ¿No? O sea. Como con una temática. Y pues dije. Ay. Pues con azul. Porque el azul me gusta mucho. Y ellos se ven súper chidos en azul. Entonces dije. Ay. Pues voy a hacer el. El perfil de Instagram. Como de cada miembro. En azul. ¿No? En azul marino. Y pues obviamente. Empecé primero con Chan Yol. Porque Chan Yol. Es el amor de mi vida. De estos spreads. Ya hice el de. Esperen. Aquí estoy. Ya hice el de Chan Yol. El de Becion. El de Kyunso. El de Sehun. Y el de Suho. Me falta el de Chen. Shumin Leikai. Entonces sí. Me gustan mucho hacer estos. Están súper entretenidos de hacer. Esta es otra colaboración. Con Daniel de Giki. Es una chava que me sigue. Y que. Está súper. Me cae muy bien. Está súper bonita. Y. Hicimos un Biaswap. De BTS. Yo le di a Taeyeon. Y ella me dio a Jungkook. Entonces pues. Hizo un spread de Jungkook. Estos son. Era. Otra colaboración con. Con Claudi. Con mi chica. Y vamos a hablar. Bueno. Hablamos sobre. Nuestros canales favoritos de YouTube. Todo en Kpop Journaling. Y también nuestros. Cuentas de Instagram favoritos. Snapping. Aquí salió Snapping. De Chunha. La verdad. Yo no conocía a Chunha. Yo no. No sabía mucho de ella. Pero. Ya ahorita. Ya me encanta la Chunha. Entonces. Sacó Snapping. Y como que al principio. La canción no me gustaba. Pero. Conforme la oía más y más. Pues me empezó a gustar mucho. Y pues hice el spread. De Snapping. Aquí como que hay un gran. Un gran salto en el tiempo. Porque aquí. Este spread. Lo hice el septiembre 18. Y aquí se ve como. Siento que se ve como muy diferente. Y este spread. Lo hice en septiembre 28. O sea pasaron 10 días. En 10 días. No toqué mi. Que por journal. Y pues. Ya el 28. Hice como un update. Y algunos spreads. Que quería que hacer. Y me. Me enorgullece mucho. Enseñarles esta. Esta lista. Porque hice todos los spreads. Que dicen aquí. Entonces. Bien por mí. 550 suscriptores en YouTube. En YouTube. Eh. Pues agradeciéndoles. Esta es otra colaboración. Con. Catiopia. Eh. Una chava que se llama Cat. Eh. Vive en la Ciudad de México. Y pues. Soy muy amiga de ella. ¿No? Y. Me dijo que si quería hacer una colaboración. Y yo. Ah. Sí. Claro. Y le dije. Ah. Pues hay que pensar en algo. Y ya le dije como una idea. De que. Qué tal si hacemos un spread. De tener una cita con nuestro Vallas. O pasar un día con nuestro Vallas. De Stray Kids. ¿No? Pues yo decidí tener una cita con Goyín. Y. O sea. Mi spread está súper sencillo. Chicos. O sea. Vean. Vean qué sencillo es. El de ella también está súper bonito. O sea. Si me gustó. Grabó un video. Entonces. Se los voy a dejar aquí abajito. Por si gustan checarlo. Aquí hablé de Boku no Hero. Porque. Compré el volumen 3 y 4. El manga 3 y 4. Y estaba muy emocionada. Entonces. Quería pues. Hablar como. De. Qué me parecieron los volúmenes. Del anime. De cómo voy con él. Y así. Este es mi spread de Winter Bird. Ya sé que esta cosa salió hace como. Mil años. Salió. Salió el 9 de agosto. Y yo lo hice como un mes después. O sea. Más de un mes después. Pero está bien. O sea. Lo hice. Y me gustó mucho cómo salió. También tengo un video de este. Por si lo quieren ver. Mi spread de Quantum Lip. De X1. Que chicas. Este spread sí me gustó. O sea. Estaba bonito. Pero. No me gusta mucho esta parte. O sea. Esta página. Esta página sí me gusta. Pero esta no. Entonces. No lo posteé. Porque la verdad. No le sentía el feeling. Al spread. Pero. La canción. Y el grupo. Están súper buenos. Me gustan. Me gustó un buen. El álbum también está súper padre. A partir de aquí. Van a haber como muchos spreads de cumpleaños. Porque en el mes de septiembre y octubre hubieron un buen de cumpleaños. Entonces yo tenía que ir avanzando. Y no estaba haciendo journaling como muy seguido. Entonces tenía que avanzar con los spreads de cumpleaños. Entonces. Por eso van a haber un buen de spreads de cumpleaños. Porque a veces los hacía como en un día. Este es de Namjoon. Este es de Jisung. Y este. Los dos me gustaron la verdad. O sea. Los colores que escogí para este. Por ejemplo. Me gustaron un buen. Y también este. El de Namjoon. Está bonito. Aquí está el de Félix. El del cumpleaños de Félix. Me cumplió. Es que creo que Jisung cumplía el 14. Y Félix cumplía el 15. O sea. Cumplían al día siguiente. Aquí hice otra página de para ideas de spreads. Porque tenía varias ideas. No las he hecho. O sea. No las he completado. Pero ahí voy con la lista. Aquí está otro Instagram spread de lo que les dije. De Navy Blue. O sea. Aquí está el de Chañol. Y aquí está el de Rekin. Entonces. Pues hice lo mismo. ¿No? Busqué imágenes. Hice el Instagram spread. Y pues hice el de Navy Blue. Aquí está. Uy. Este spread está súper bonito. Me gustó mucho. Aquí está el de Chen. El del cumpleaños de Chen. Como que. Todo es bonito sobre este spread. Me gustan las fotos. Me gusta él. Me gustan los colores que elegí. Esto no lo escribí como. Normalmente se escribió como así. Si no lo escribí así. Puse algunas canciones favoritas de él. Este es mi spread de Sun Min. ¿Sun? ¿Sun Min? ¿Sun Min? Sí, así. Creo que se pronuncia. Sun Min. De Stray Kids por su cumpleaños. Como pueden ver aquí los cumpleaños. Como que sí los hice como con dos páginas. Los de ellos tres sí los hice de una. Porque no tenía más fotos. Pero de ellos sí los hice de cuatro. O sea, de dos páginas. Pues me gustó mucho. Y él me gusta mucho también. Este. Es un niño muy lindo. Es muy tierno. Y su boca está súper bonita. Y yo lo amo. Entonces este es el de Sun Min. Este es el de Jin Joo. De God 7. La verdad yo estoy apenas como entrando en God 7. Y la verdad no los conozco mucho. Pero me di cuenta que el septiembre 22 fue su cumpleaños. Yo voy a un grade. Y no he hecho a la spread. Lo hice en octubre. 9. O sea, yo bien chida. Y pues así, ¿no? Esta sí fue de una página. Porque la verdad no lo conozco tanto. Entonces para no escribir mucho de él. Porque no lo conozco tanto. Tuve esta idea de introducir a mi. O presentar a mi Vallas Greker de Exo. Que obviamente es Bekyon. Yo amo a Bekyon un buen chico. Eso es el otro amor de mi vida. La verdad. No es sorpresa que mi ship favorito de Exo sea Chanbek. O sea, no. No es sorpresa. Y pues obviamente hice lo mismo como cuando presento a mis Vallas. También puse como su info. Aquí le agregué su superpoder que es Luz. Mi Seventeen Profiles Spread. Estoy muy orgullosa de este spread. Me salió bien. O sea, hay veces que los profiles no me salen como en GOT7. O sea, ya vieron mi horrenda página de GOT7. Pero estos salieron super bien. A mí me gustaron un buen. No está ni muy complicado. Ni muy solito. No está tan fancy. Pero tampoco está tan vacío. Entonces sí me gustaron. Y aquí están algunas cosas. Y aquí sí le agregué el We Are. Como que el vibes me gusta. Y mi Vallas de aquí es Minju. Como ya les dije. Y mi Vallas greco es Joshua. Pero no estoy muy segura todavía. Ay, este spread también está super bonito. Me gustó mucho. También hay un video de esto por si lo quieren checar. Este es de Banchan de su cumpleaños. Mi bonito líder de Stray Kids. Está el review del nuevo álbum Welcome Back de Seventeen. Que se llama An Oath. Todavía no acabo de escuchar el álbum. Porque no sé. No me han dado ganas. Pero ojalá algún día. Algún día se me dé por escucharlo. Completo pues. Porque sí lo escuché. Escuché como hasta las 5. Y al después no. Pero o sea, me gustó el spread. Normalmente para los comebacks. Pues agarro como una foto grupal. Y la pongo aquí. Y aquí hablo como del álbum. Y pongo el tracklist. O sea, no es mucho trabajo. Este es el Instagram spread de Navy Blue de Kyunso. Aquí como que la azul ya empieza a ser un poquito más claro. Pero no importa. Aquí hice un update como de mi vida. Como de que he estado muy ocupada. No he tenido tiempo de hacer journaling. Aquí hice el spreads to do. Hice algunos spreads que quería hacer. No los he hecho todos. Me faltan 3. Me falta el Onions Comeback. La canción de Exo de Birth. Y el Double Knot de Stray Kids. De la canción que salió de Stray Kids. Aquí hice el de BTS on Break. De que BTS se iba a descansar un poco. Porque ya habían trabajado mucho. Y creo que en esta época pues empezaban otra vez a regresar. Yo con cara de. Esperen, apenas estoy escribiendo su retirada. Y ustedes ya están regresando. Aquí está el spread del cumpleaños de Jimin. Que fue el de octubre. Ay no. Ah no, sí. Octubre 13. Yo lo hice el de octubre 30. No, 20. Me gustó mucho el vibe. La esteric de las cosas. También los colores que escogí como que se ven bien. Y este papel de aquí abajo. Está súper bonito. Me encanta. De este también hay un video. Por si lo quieren ver. Aquí está mi spread de cumpleaños de Lay. Porque también cumplió. Y él cumplió el 7 de octubre. Yo lo hice el 24. Entonces. Me gustó también. Me gustaron también los colores. Como los colores tierra y rojos y café. ¿Saben? Este papel también como que fue muy bien. Combina muy bien con el spread. Aquí hice el de Long Flight. De Taeyeon. Ya sé que esta canción salió el 18 de julio. Pero es que no tenía. No había tenido tiempo de imprimir las imágenes. Y pues dije. Ay no. Ya lo voy a hacer una vez. Me gustó. Y la canción me gusta mucho. O sea. Fue una de mis canciones que escuché más en octubre. Aquí hablé sobre 600 suscriptores en YouTube. Pues muchas gracias otra vez. Pues diciéndoles muchas gracias. Aquí hablé de Two Moons Two. No sé si vieron el video. El primer video. Como el flip through de este videojornal. Y yo les enseñé que en este journal. Había escrito sobre. Series BL. A mí me encantan las series BL chicos. Y les había dicho en ese video. Que Two Moons. Era una de mis series favoritas. Porque. Que serie chicos. Que serie. Y mi pareja favorita. Era la de Fana y Wayo. O sea la pareja principal pues. Porque estos dos como que son aparte. Pero. Ellos dos me gustan mucho. Y. O sea. En esta temporada. Y en la segunda temporada. Que es la que estoy bien. Bueno. Vi ahorita. Ahora mi pareja favorita. En esa temporada. Es la de Minky. Porque cambiaron a los actores. Entonces. Ahorita la de Fana. Igual yo no me gusta tanto. Pero la de Minky. Oh my gosh. Esa pareja. Dios mío. Está súper bonito. O sea. Yo los amo. Yo los amo. Yo los amo. Ay. No sé cómo sentirme acerca de esto chicos. Este es mi spread de Super M. De su debut. Siento que el azul. No. No tenía nada que ver. O sea. No iba. No. 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 O sea. No. No siento que. No. No lo siento bien. ¿Saben? O sea. Como que no me gustó mucho. Pero pues. Ya. Es que aquí. Vecion era azul. Y dije. Ah. Pues. A lo mejor el azul se ve bien. Pues no. No me gusta. Porque aquí hay rojo. O sea. Por el Super M. No. 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 No me gusta. No me gusta mucho. La verdad. Chanyol en blanco y negro. Me gusta mucho este spread. Y ya lo había pensado. Hace mucho. Porque. Y con el dramón este. De que las. En las impresoras. Solo salían. Las imágenes en blanco y negro. Dije. Ay. Pues voy a hacer un spread de Chanyol en blanco y negro. Porque pues. Son las únicas. Imágenes que puedo. O sea. Que puedo invulgar en la escuela. Como que. Chanyol va muy bien con el blanco y negro. Pero saben. O sea. Me gusta mucho. Aquí está el spread de Dear My Dear. De Chen. Que salió su álbum. Todas sus canciones. Como que me tranquilizan mucho. Saben. O sea. A veces me las pongo cuando despierto. Para no despertarme con algo tan intenso. Y. Pues. Eso me relaja mucho. Y. Aquí está el spread. Del Instagram spread. De Sehun. También aquí puse los. Los datos reales. De su cuenta. Y su. Nombre real. Treasure. De. Iris. Se llama. Treasure. Episodio fin. All to action. La verdad. Este álbum chicos. Está muy bueno. Me gusta un buen. De hecho. Cuando salió. Lo tuve en repetición. Como cuatro días seguidos. O sea. No podía dejar de escucharlo. Pero yo creo que mi canción favorita. Es Wonderland. Luego. Mist. Y luego Wayne. Este. Este spread. Me acuerdo que lo hice en la escuela. Y es de Jaehyun. Su. La primera. El primer tocadiscos de Jaehyun. Que fui a comprarlo. Y. Fue como un vlog. Me gustó mucho. Verlo. Este es sobre el cover de Jaehyun. De I like me better. Ya sé que este cover salió hace como 40 años. Pero. Apenas tuve tiempo de hacerlo. Entonces. Este lo hice el 31 de octubre. Un día después de mi cumpleaños. Solo lo hice en la página. Porque la verdad no tenía mucho que escribir. Aquí hablé sobre mi álbum de Super M. Que compré. Porque. Ese fue el primer álbum. Es el primer álbum que compro como de K-pop. Dije. De regalo. Para. De mí. Para mí. Me voy a regalar un álbum. Para mi cumpleaños de. Me lo regalé pues. Y luego. Hice este spread. Que este es el último spread. Creo. Sí. Este es el último que hice. Es el Instagram spread de Suho. El navy blue. La verdad me gustó mucho. Creo que el azul cambió un poquito aquí. Pero. No importa. Está bien. Hablé un poquito de Suho. De su Instagram. También aquí usé los datos reales. Como su nombre. Las personas. Y así. Está súper padre. Ok. Esta es mi página final. Como. Diciéndole adiós a mi journal. Lo acabé el 1 de noviembre de 2019. Pensaba acabarlo en octubre. Pero pues. No se pudo. Pero no importa. O sea. Está bien. No. La verdad no me importa. Pues ya aquí le digo. Aquí digo como de esto. Súper bonito usar este journal. La verdad me gustó mucho usarlo. Y pues. Tengo. Le tengo un cariño muy bonito. Para mi journal. Y pues ya. Aquí es como. Una página de swatch. Y ya este es el final. Aquí está. Mi back pocket. Y ya. Eso es todo. Ok chicos. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Que les haya gustado. Que haya subido como. Los dos videos. En español y en inglés. Por si. Hay personas que no entienden el inglés. Y quisieran como saber lo que digo. Este video en español para ustedes. También ya empecé mi. Mi cuarto. Kpop Journal. Por si quieren ver. El setup. Y como lo hice. Y como lo empecé. Lo voy a dejar aquí. O allá abajito. También en la playlist. De Kpop Journal. Por si gustan. Checarlo. Espero de verdad. Que les haya gustado. Este video. Que si. Tuvieron alguna inspiración. O que les haya dado. Alguna idea. Pues. Está súper bien. Si quieren mandarme fotos. A mi Instagram. También. Pueden hacer eso. Si quieren. También seguirme en Instagram. Lo cual no es necesario. O sea. No tienen que seguirme en Instagram. Pero pues. Si quieren. Pues. Posteo la mayoría de mis. Spreads ahí. Se los voy a dejar por aquí. En alguna parte de la pantalla. Para que. Lo vean. El username. Y también lo voy a dejar. Allá abajito. Con el link. Para que. Pues vean. ¿No? Como las fotos que tengo. Ahorita no he posteado mucho. Porque he estado muy ocupada. Pero. Ojalá ya. La siguiente semana. Pueda empezar a postear otra vez. Porque. Tampoco he tomado fotos. De verdad. Espero que les haya gustado mucho este video. Y yo creo que los veo. Hasta el lunes. Quiero muchísimo chicos. De verdad. Un buen. Un buen. Un buen. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.